Las sardinas son el único alimento que queda en el mundo. Secan las sardinas y se las comen, las hierven, las fríen, las pellizcan, hacen caramelos y beben su jugo, y como leche en polvo para bebés. Hasta que llegó un bicho raro al pueblo, vio que los niños no podían atarse los zapatos. Así que inventó un líquido que instantáneamente arreglaría sus zapatos. Solo tienen que rociarlo en sus pies, pero eran difíciles de quitar. Sus compañeros se rieron de él por ser un bicho raro. Cuando llegó a casa, los mordió con los dientes, pero no podía quitárselos con nada. Los cortó con unas tijeras, los golpeó con algo duro. Estaba muy disgustado. Su madre lo consoló. Una vez llamaron a Einstein Friki, le regaló una camiseta de Einstein. Su interés por inventar revivió. Pronto inventó un televisor teledirigido, pero en cuanto lo encendió huyó de casa y nunca volvió. Años después inventó una solución para el crecimiento del cabello, pero tampoco funcionó bien.